Vive miles de aventuras, enamórate miles de veces, descubre nuevos tesoros, siente, llora, ríe y viaja a mundos maravillosos, en este nuevo día del libro. Hola, me llamo Carla y te voy a contar un lindo cuento. Se llama Ángel, Cat, Sugar y sus amigos. Sugar era una gatita muy buena que le encantaba tener amigos. Por eso contaba con la amistad de tres lindos ratoncitos. Una se llamaba Basil, que era una chica muy alegre. Stanley a él le gustaba jugar todo el día. Y Daisy, ella era muy curiosa. A Sugar le gustaba leer. Por eso aprovechaba ese momento cuando venían sus amigos y se ponían a leer cuentos. También amaba la cocina y decidió preparar una rica tarta de manzana. Ella pasaba el tiempo en el bosque, ya que amaba la naturaleza, contemplar el sol, la luna. Pero lo que más valoraba es la amistad de sus amigos, porque podía contar con ellos en las buenas y en las malas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.